qué onda gente cómo están soy sarraf estamos en un nuevo vídeo de pixels hoy voy a hablarles un poco acerca del evento de pixels de cómo lo viví de la poronga que fue prácticamente porque ya ya está o sea ya es y completamente independible creo yo voy a hacer un hilo de twitter hablando de los puntos y todo pero obviamente lo que lo más clásico en el canal es hacer un vídeo bien vamos a arrancar entonces a ver acaba de terminar el evento confirmaron el día anterior tipo 12 horas antes de que termine el evento de las recompensas lo cual es ya de por sí es terrorífico o sea si nosotros venimos acá al disco dijeron que las recompensas que se van a dar en este leaderboard acá yo hice cinco mil quinientos puntos la realidad es que los tres cardíe bastante el último día tenía 30 cajas de tier 2 ya estaba podrido no la subía tier 4 me cansé me gasté como 15 millones de coins aproximadamente un poco más poco menos píxeles también me gasté creo que tenía 185 190 al momento de empezar el evento entonces entre el traje y un par de pelotudeces que fui comprando o sea que los cosos estos los wallpaper que las flores que la pelota que no sé que terminé gastándome unos 70 píxeles aproximadamente así que nada y por último nada tenemos acá el leaderboard que si nos fijamos yo quedé a ver en qué en qué top quedé zarra top 906 5500 puntos clavados ni uno más ni uno menos ahora la realidad es que no espero recuperar ni las coins ni el pixel que puse en el evento lo que sí espero es que para eventos a futuro se haga mucho más práctico se haga mucho más llevadero que no se cometan tantos errores podemos empezar con la medida incluso una caja y crafteando sé que ni la red ya estaba completamente quemado ya no quería saber más nada del juego y eso a ver tanto a mí como un montón de gente de la guil o gente en twitter que he visto estaban todos hasta las pelotas o incluso nadie los jugó porque si se fijan acá el top el top 5000 recibía premios recibe recompensa supuestamente si nosotros venimos acá al top 5000 vamos a bajar un poquitito vemos que 500 puntos tienen 454 mil 500 está alrededor de eso de 500 puntos aproximadamente o sea a ver el top 5000 exactamente 462 o te parece que un evento en un juego en el que supuestamente la cantidad de jugadores activos por día si vivimos a food print sin footprint punto network vemos que supuestamente hay entre unos 600 y 700 k de jugadores activos por día te parece que hay que participen 5000 personas porque hace 500 puntos era una pelotudez estamos clarísimos mira incluso acaban de pasar a pizza igual yo había este world of defiance es como si fuera un mmrpg como si fuera una especie de ras para los que juegan pero no sé siento que son todos assets que compraron tipo playholder y agarraron los pusieron y están full sumando puntos pero bueno nada a ver píxeles es claramente escuché base el voto 1 y ahora ya no está tanto ahí la realidad es que si 5000 personas participaron en tu evento no fue la gran cosa pero bueno voy a empezar a hablar un poco del evento porque si no me voy a seguir extendiendo bien cosas que no me gustaron del evento voy a empezar con algo que no es tan obvio y que creo que no vi a nadie quejarse pues no podés tener un menú que te tape la mitad de la pantalla bueno no podés o sea el evento consistía en crear cajas y entregarlas si a vos te piden caja para entregar que obviamente no te van a alcanzar todas en la primera línea porque no se puede no podés hacer esto tipo tener que agarrar la caja tenés que cerrar esto tener que entregar tener que volver a abrir la caja o bueno que te hace escape pero si te piden algo que no tenés en estas seis primeras líneas de nuevo tenés que hacer así o sea ponemos un menú mejor o ponerme esto más arriba o no sé pero buscar la solución no puede ser que para entregar una caja tenés que abrir tenés que agarrar la caja cerrar entregar te agarras abrir cerrar porque no solamente se dice slot y había como 20 ítem para entregar en el evento bien eso es algo básico una pelotudez pero que a mí sinceramente me rompió bastante las pelotas después tema crafteo ya no voy a entrar en el tema de si sirvió o no sirvió el evento mira tengo tres cajas a cuatro cajas acá que me quedaron clavadas ya estaba completamente quemado no voy a hablar de si sirvió o no sirvió para que marita para quemar píxel para quemar lo que sea pero sí me voy a quejar de que el evento no fue divertido el evento no fue nada divertido yo entiendo que píxeles tiene obviamente a ver es esto el gameplay de píxeles que no hay mucho más para hacer deberían ponerse a desarrollar ya un kit sdk en el cual la gente pueda hacer sus propias experiencias del juego sea en carrera sea no sé disparar así dispares en línea recta tipo que dispares así donde tengas diferentes cosas para cubrir tus diferentes sistemas destruir destruibles destructibles destruibles qué sé yo o sea que dispares así en línea recta no hace falta que hagas un counter en eso es un juego de navegador pero que hagan diferentes juegos diferentes experiencias para que básicamente puedas hacer diferentes eventos diferentes torneos diferentes cosas si no va a ser todo igual otra cosa supuestamente era un evento para quemar ítems para quemar píxel para que más en realidad píxel no se quema ya se los expliqué en otros vídeos pero bueno no había forma de quemarlo más que el traje que te hacían comprar al principio que en realidad después me enteré que no era obligatorio comprarlo o sea en ningún momento lo avisaron yo vine acá al disco leí el anuncio del del evento del torne de decir de la pre quest o lo que sea acá y en ningún lugar te dice que no es necesario tener el traje comprado lo cual nos hicieron creer que sí o sea tampoco nos dijeron es 100% obligatorio pero digo si pones esto que se llama pre quest pones los trajes y pones para comprarlos o sea asumo yo que tenés que comprarlo para mañana poder participar en el evento bueno no era necesario el traje solamente era un booster de las recompensas que iban a dar que esas son otra cosa las recompensas que anunciaron son un 50% del píxel gastado en el evento así se gastaron 10.000 píxel la recompensa va a ser 5.000 píxel acá repartido entre todo el líder la forma en la que la van a repartir todavía no se sabe el top 1 no sabe si va a recibir 57.000 píxel o va a recibir 10 o para recibir todos de forma equitativa o según la cantidad de puntos que tienen o sea para mí tenés que agarrar sumar todos los puntos dividirlo por la cantidad de píxel y ver cada punto cuánto píxel equivale si cada punto es me invento el número no 0,001 píxel listo haces que se yo el top 1 tiene 0,001 píxel por 57.575 y ahí recibe la cantidad de píxel bien que sea parejo para todos mientras más te esforzaste más recompensa pasa a tener el que quedó top de lo más bajo con 4476 puntos recibirá poco obviamente ibas a tener los multiplicadores de los trajes que para algo se rían espero yo porque me gasté 40 píxel al recontra pedo si no y nada algo que también fue importante es que obviamente el evento terminó siendo extremadamente aburrido y extremadamente horrible y repetitivo por el hecho de que venías acá a ver y esto no no me quejo por quejarme porque si no hubieran dicho nada te digo bueno está bien a ver que el evento fue así y punto pero ellos mismos en un ama dijeron no queremos que sea un evento en el que la gente esté las 24 horas del día farmeando si alguien lo farmeó todos los días tratando de llegar a la mayor cantidad de puntos posible me va a dar la derecha de que estuvo a saber para hacer 30 cajas eran 4 minutos si vos querías hacer 3 por 4 12 son 120 minutos o sea que son dos horas para craftear 30 cajas tier 4 evidentemente sin contar que a veces te quedaba sin ítem porque qué sé yo tener recetas acá de mining que te pegan 99 entonces estaba carácter no todo junto al mismo tiempo tenía ese inventario explotado de ítems tenías que ir comprar volver que no sé qué poniendo que lo hacen tiempo récord tenés dos horas de esto después de hacer 30 por 3 son 90 minutos o sea que tenés 120 minutos más 90 tenés 210 más 2 por por 30 que es una hora más de 210 pasamos a 270 y después media horita más acá pasamos a 300 minutos 300 minutos 300 minutos son literalmente 5 horas estamos hablando de 5 horas dale que dale sin parar sin contar que tenías que ordenar tu inventario comprar los ítems después tenías que entregarlos acá a ver son 5 horas de grandeo puro y duro bien sin respirar un solo segundo así tenías todo perfecto taca 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 tipo todos los clics juntos entonces es más de lo que la gente suele jugar al día en píxeles bien entonces y ni sin contar obviamente sin contar de que estaban largando un montón de shift acá me sobraron 3 tenía cuando termine el evento 10 creo que los últimos los abusé dos solamente y me sobraron 8 que no iba a ser entonces era un evento en el que tranquilamente voy a estar grandeando todo el día sin ningún tipo de problema y no tiene sentido primero si vas tratando de quemar pixel pon una receta en la que pueda hacer 10 de estos oponeme varias mesas poneme 5 mesas de mining 5 mesas de business 5 mesas de woodworking 5 mesas de farming 5 mesas de no sé qué y así voy a poder hacerlo mucho más rápido o sea no mucho más divertido que no va a ser divertido pero digo o sea vos ponías todo a craftear 4 minutos tardaba 20 segundos en poner todas las mesas y tenías 3 minutos con 40 así esperando a que se termine de hacer me tiene podrido la pet que me pide comida entonces el evento no cumplió con ser divertido que se supone que cuando dice no que no juegues por la planta jugó porque el juego divertido no fue divertido podrían o sea perdieron oportunidades para quemar pixel a mí si me vendían una receta que me costaba 10 píxeles pero me permitía craftear de a 10 las cosas no me importaba pero déjame hacerlo de una forma más dinámica sin tener que estar todo el día sentado en la pc también perdieron la oportunidad de hacer algo relativamente competitivo no cumplieron el objetivo de que no sea un evento en el que tengas que farmear todo el día porque tenías que farmear las recompensas la dijeron tarde que eso a ver es perfectamente manipulable dependiendo de si el evento considera que tuvo éxito si no tuvo éxito me gustaría que ellos después hagan un mea culpa y que digan che somos unos boludos dijimos que no queríamos que sea un evento de grindeo y nos dimos cuenta de que si es un evento de grindeo hay cositas que las solucionaron por ejemplo el cartel este que lo tocabas y se activa automáticamente después le pusieron un cartelito de confirmación como que tienes que confirmar el turno pusieron acá un cofre que a ver a mi gusto no era no era suficiente necesitaba por lo menos tipo 41 para cada tierra para el tier 1 para 2 el 3 y el 4 cosa de tener todos los sistemas acá y que no sea tanto dolor de culo otra función que me hubiera gustado es que a ver tenés el market acá no te cuesta nada hacer clic acá acá y que si tocas el ítem no sé o que se te abre una ventanita que se te abra el buy para comprar así sea una función que la puedes conseguir con pixel ponle eso yo pagaría 200 píxel tranquilamente porque si me falta un ítem pueda tocar acá y comprarlo en el market obviamente que sea perma para toda la cuenta pero digo estaría bueno que funciona así no después las recetas ya me voy a meter en un terreno en el cual vas a decir capaz que es una pelotudez o no siento que había recetas muy desbalanceadas o estas recetas eran estúpidamente caras la de los vinos se podían hacer recetas más baratas para business seguramente porque la skill de business contempla un montón de cosas no solamente vinos pero bueno decirlo así este banquito de mierda que por el amor de dios quien fue el hijo de puta que puso ese banquito ahí te corta el paso se adaptas así y te corta el paso pero bueno nada en general si yo voy a recuperar las 15 millones de coin que gasté y los 70 píxel que gasté yo voy a creer que ya está que el evento no a nivel de gameplay pero si a nivel de recompensa fue un éxito ni siquiera quiero ganar es más mientras menos pierdo mejor pero nada fue un evento lo jugué porque tenía ganas porque ya me habían saltado con el traje porque confié en el equipo de píxel que dijeron que no querían hacerlo repetitivo que no querían que sea aburrido que no querían que estuviera la gente todo el día farmeando y sin embargo no cagaron que querés que te diga o sea fue una cagada enorme bien para los que tienen dudas acerca de los premios acá anunciaron que a partir de mañana las almejas doradas o las conchas doradas como dirían mis amigos de la guil se van a empezar a entregar a partir del 18 a las 16 horas argentina o sea mañana a la tardecita a las 4 de la tarde bien en el dice acá basement barca y no sé dónde queda eso no sé si es el barniz bazar no sé si será acá que le cambiará el nombre o es el edificio del lado quizás es en el coso de los vinos de bus en la parte de abajo no tengo idea dónde será pero bueno donde sea que esté vas a poder canjear las almejas entiendo yo no sé si va a ser como una especie de rifa en la cual vos pones las almejas y no se cerrará después de cierta cantidad de horas o simplemente como la máquina está del evento que agarres pongas tus almejas y te vayan tirando premios si es así bueno muchachos suerte a todos los que hayan farmeado díganme sus experiencias cómo le fue que sintieron si coinciden si sienten que me estoy quejando a veces que siento que me estoy quejando de cosas siento que ahora tiene bastante sentido el hecho de quejarme porque la realidad es que nadie y cagada tras cagada tras cagada los de píxeles no te estoy hablando de cuestiones económicas no estoy hablando del valor del token te estoy hablando de experiencia de juego y de cómo se siente realmente y la verdad que últimamente para los que les gusta el juego y lo que tienen esperanza se siente bastante frustrante todo lo que hace bien gente pero les haya gustado el vídeo cualquier duda consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios pero dejen su like se suscriban y activen la campanita yo soy zarraf y nos vamos en el próximo vídeo